El Estado va a financiar a las empresas transportistas, ese incremento del combustible, lo que no lo puede reflejar en el precio. Ustedes se imaginan que con esa carga y con esa responsabilidad nuestra, ahora olímpicamente los privados empiezan a incrementar los precios. Nosotros lo que no podemos permitirles es que haya precios abusivos y especulativos. Eso mismo de que sin haber todavía aplicado la medida, ya hay gente aprovechándose de eso para subir los precios de la población. Esos son cubanos también. Eso cada una de nuestras empresas tiene que tenerlo bien grande y el control del combustible tiene que hacerse más. Si lo hacíamos con todo el rigor, ¿hay que hacerlo con más rigor? No queremos para nada que cesen los transportistas privados. Porque lo que no podemos permitir es que se nos vaya un litro de combustible para otro lugar. Lo vamos a permitir. Entonces, ¿por qué tiene que abusar? Porque eso lo tenemos que permitir. Y vamos arriba junto con los gobernadores. El primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, expresó que... Este está que ya no sabe qué va a decir. Este está que ya no sabe qué va a decir, qué va a hablar, qué va a inventar. Ni ellos mismos se creen. Los incrementos de precios y tarifas injustificados que transportistas no estatales. Te das cuenta, eso es lo que le está preocupando a ellos. Los taxistas, los que mueven a las personas en la calle, el transporte privado mueve más personas que el transporte público estatal en Cuba. Si esos transportistas se le van de huelga, le paralizan el país. Entonces están preocupados para que no suban el precio del pasaje. Y eso va a ser una cosa que viene, mira, por inercia, de caída se va. Lo que se aplican en el servicio público de pasajeros no se pueden permitir. El jefe de gobierno convocó a enfrentar ese cobro desmedido por parte de operadores privados en hechos que, como explicó Marrero Cruz, provocan insatisfacción en el pueblo. En el propio análisis, el primer ministro de la República señaló que las medidas anunciadas, que modifican precios minoristas del combustible, no pueden provocar aumentos en el precio del pasaje en servicios públicos de pasajeros. Su combate lo definió Manuel Marrero Cruz como prioridad entre prioridades. El Estado va financiar a las empresas transportistas ese incremento del combustible, lo que no lo puede reflejar en el precio. Ustedes se imaginen que con esa carga y con esa responsabilidad nuestra, ahora olímpicamente los privados empiezan a incrementar los precios a partir del día primero. ¿Qué es para esto? Esto es una amenaza. Ellos quieren controlarlo todo. Lo vamos a permitir. A ver, pueblo de Cuba, este tipo anda en un Mercedes, ven. Y el hijo de él, pueblo de Cuba, anda en un carro del año y además viaja en el avión privado del presidente y además se va de luna de miel con el novio por toda Europa. De hecho, todavía no ha regresado. Y además de eso, tiene un reloj en su muñeca que vale como 80 mil dólares. Primero, limítate tú y limita a tu hijo, limita a tu familia para que después le pida sacrificio a la gente. ¿Cómo tú le vas a estar pidiendo a la gente, al que trabaja? ¿Cómo tú le vas a estar controlando lo que cobra? El taxista cobra lo que le da la gana y el que lo quiera pagar, que lo pague. Y el que no lo quiera pagar, que no lo pague. Si ustedes cuando ponen los precios en sus tiendas en MLC, el que la puede pagar la paga y el que no, se jodió. Y ahora mismo con la gasolina en dólares, el que la pueda pagar la paga y el que no, se jodió. A ver, ¿por qué ustedes no se preocupan por los precios que tienen que pagar los cubanos por los viajes? Ahí si no les interesa, ¿verdad? Que el cubano pague 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares por un pasaje a Nicaragua. Esos dólares si te interesa, sacarle los dólares a la familia, a la gente. Ahí si no te preocupa, ahí si no dices, pues las agencias de vuelo en Cuba están cobrando precios abusivos, precios excesivos. No, eso a ti no te preocupa. Claro que no, porque son dólares que te están entrando. Ahora no te cuadra que los taxistas ganen un poquitico más de dinero porque la gente te va a protestar y los taxistas te van a hacer una huelga cuando tú le quieras controlar los precios de sus pasajes. O ya lo dije en el video ayer, cuando el taxista se vaya a comer una pizza y la pizza le valga o vaya a comprar una dulcita de pan esta como la que mostramos ahora y le cueste mil pesos. Aunque tú no me hayas subido la gasolina, me está subiendo el precio de los productos que yo necesito comprar. Entonces le voy a subir el precio. Vamos a seguir, vamos a seguir porque esto, esto viene complicado. Esto no lo aguanta nadie. Por eso tienen todos los policías y todos los inspectores, ya tienen ya el ejército de inspectores en la calle. Y eso es lo que va a lograr, es como siempre, ahuyentar a los trabajadores por cuenta propia y decir no voy a trabajar más. Y es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué concebimos? Primero, el transporte público urbano no se le va a incrementar el precio. Apliquemos la exigencia, el control, la disciplina y vamos arriba junto con los gobernadores. Sí, 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 caballeros, esta gente no acuera en transporte público. Esta gente tiene carros privados, con choferes privados, con criados y tienen chofer y tienen otro carro para la querida y el carro de la querida tiene chofer. Por eso es que tú tienes que llevar esa vida, sacrificarte para que toda esta partida de delincuentes se den la vida que se dan. El tema también fue abordado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Pero nosotros lo que no podemos permitirle es que haya precios abusivos. Lo que no va a permitir, un momentito, es que tú hables sin que yo te suene, sin que yo te reviente la nariz. Dice que él no puede permitir precios abusivos. Serán ladrones esta gente, caballero. Pero nosotros lo que no podemos permitirle es que haya precios abusivos y especulativos para todos. Eso mismo, de que sin haber todavía aplicado la medida, ya haya gente aprovechándose de eso para subir los precios a la población. Esos son cubanos también. Se llama causa y efecto. Tú me subes por un lado y yo te voy a subir por otro. Se llama competencia. Y ustedes no están acostumbrados a eso. Ustedes están acostumbrados a cogerlo todo regalado. Ahora empieza con el chantaje. Ese tiene libreta y tiene pan. Y le dan no sé qué cosa. Y le dan no sé qué cosa. Porque es la misma. Es la misma retórica de siempre. Yo no sé si yo... Yo creo que si tú te fijas, está hablando sin convicción. Ya habla por inercia. Ya repite la misma cantaleta. Es un cantimpleo que tiene ahí que él mismo ni se entiende. Fíjate que habla y mira para el piso. Que nadie les está cobrando la salud ni la educación en medio de la situación que tenemos. Y si tienen un familiar que está en alguno de los 32 programas que se atienden aquí socialmente, se les sigue atendiendo. ¿Qué te dije? Que siempre es lo mismo. Pero él te lo dice como si él fuera el que financiara los programas de asistencia social, que son una porquería, que no es asistencia social, porque nada más hay que salir por las calles de Cuba para que te des cuenta de la miseria que vive Cuba. Como si él te pagara los servicios de salud. Fíjate que son una porquería porque él no va a esos servicios de salud. Esos hospitales a los que van cubanos, ahí no se atiende él. Él se atiende en el CIME o se atiende en el Sira García o en las praderas, que son hospitales poquiticos de la burguesía revolucionaria. Este no se atiende en el Calixto García, ni va al policlínico que vas tú, ni se saca una muela en el dentista donde tú te la sacas. No, 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 no. Pero además de eso, lo hace con el dinero que le roba al pueblo. Este nunca ha puesto un billetico de su bolsillo. No se hace ninguna diferencia con él. Entonces, ¿por qué tiene que abusar? ¿Por qué se lo tenemos que permitir? ¿Y por qué te tenemos que permitir a ti que tú andes en Mercedes Benz? Si tú eres cubano igual y tú también recibes salud gratuita igual y tú también recibes de todos los servicios raros eso. ¿Por qué te tenemos que permitir que tú andes en Mercedes Benz y que tú tengas mansiones con piscina y todos ustedes tengan mansiones climatizadas con piscina, con bares, con propiedades mientras el pueblo de Cuba se muere de hambre? ¿Por qué tenemos que permitir que tu familia se esté tomando la leche de los niños de Cuba? ¿Y por qué tenemos que permitir que en los hoteles haya todo y el cubano no tenga nada? Nosotros no tenemos que permitirte nada de eso. El día que el cubano se dé cuenta que esta gente son, trabajan para nosotros, no nosotros para ellos. Ahí es donde va a empezar el cambio. Más adelante, el jefe de gobierno, Manuel Marrero Cruz, aclaró que el enfrentamiento del cobro desmedido en el servicio público de pasajeros no es contra las formas de gestión no estatales. No queremos para nada que cesen los transportistas privados. Claro que no. Si cesan los transportistas privados se te paraliza el país. Ellos lo saben. Hiciéramos incluso que se incorporaran más. Pero lo que sí tenemos la responsabilidad de acompañarlos, apoyarlos y aprobamos que vamos a ayudar con combustible. Pero cuando tengamos, si la guagua es grande del Estado. Te voy a ayudar cuando tenga. Oye, para esto, mira lo que se viene para arriba. Incluso así, ellos quieren que sigan cobrando lo mismo. Tal vez un taxista a esto, ellos le llaman transportista, que al final son taxistas o personas que mueven pasajeros. Se tenga que pasar dos días en una cola para comprar gasolina sin perder dos días de trabajo. ¿Tú crees que el marrano le va a dar un poco de la gasolina de su consumo? Gasolina que él se roba porque él no la paga y le va a prestar su carro para que vaya a trabajar. ¿Tú crees que le va a dar su Mercedes-Benz? ¿Tú crees que le va a prestar el avión del presidente para que viaja a las provincias? Eso no lo va a hacer. Esos lujos solamente se pueden dar ellos. Ninguno de los precios que se aprobaron en la resolución 132 de la gobernadora de La Habana en junio del 2023 se están cumpliendo. Bueno, el combustible de nosotros no va a subir, pero tenemos que cuidarlo. Eso cada una de nuestras empresas tiene que tenerlo bien grande y el control del combustible tiene que hacerse más. Si lo hacíamos con todo el rigor, hay que hacerlo con más rigor, porque lo que no podemos permitir es que se nos vaya un litro de combustible para otro lugar. ¿De dónde sacarán a esta gente? ¿Qué le dan a esta gente? Que de momento tú los veas y han enterado, parece un Red Bull. ¿Qué manera de hablar porquería? Los ferrocarriles asumen la transportación del combustible disponible. Se asumen tráfico. Este es un sector, lo dijo ahorita a uno de los compañeros, de los que ha sido altamente golpeado con todo el bloqueo, todo el impacto que nos ha dejado la crisis económica de la pandemia y que requiere un nivel de ingreso, divisa. Y yo sé, y tenemos pruebas de que ustedes están echando la pelea. Sí, sí, sí. Aplausos. Aplausos que están echando la pelea. Déjeme darle por la cara a este que no le he dado. Qué cínico suerte. El ministro ha estado al frente echando la batalla, pero... El ministro echando la batalla. El ministro que no tiene que coger guagua, ni tiene que caminar, ni tiene que montarse un P4, eso, a las 12 días, con 700 gente adentro, dime algo. El ministro que anda en su buen carrito, con su buena gasolina y con su tanquecito repleto. El proceso que nos encontramos de las proyecciones del gobierno nos está diciendo, vamos a ir más allá de lo que hemos hecho. El país necesita que busquemos soluciones alternativas. Nosotros tenemos que lograr un punto de inflexión en esa situación. Piense, caballeros, para que se den cuenta, usualmente cuando los comunistas estos se reúnen, tú sabes que ellos siempre tienen ese fervor revolucionario. Si tú te fijas aquí, más que una reunión, esto parece un sepelio, esto parece un velorio, esto parece un funeral. Tiren para atrás, porque la misma decadencia se va apoderando de ellos. Antiguamente ellos hacen este tipo de encuentros y siempre terminan aplaudiendo, tú sabes, como foca. No, ya esta gente ya no tienen energía, ya se cansaron de focalizar. Ya dicen como los carneros, pero mira, ni ellos ya tienen el entusiasmo para convencer. Ellos saben que ahora mismo, mira, están, mira, están en capilla al diente. Ellos saben que están a una cosita así de que ese vuelo se tire para la calle y los arrastre por todo el malecón y después los monten el yate y los suelten directivos para allá para donde está el Titanic o para el triángulo de las muas. Ellos saben que les queda porque ellos saben y entre ellos lo convencen. Su manera de expresarse, su lenguaje corporal los delata. Mira cómo habla Pinocho. Y empezar a cambiar, consciente de que el bloqueo no va a aflojar. Consciente de que el bloqueo no va a aflojar. Ya no se quiten el bloqueo. Somos un país bloqueado. Vamos a acertar el bloqueo. Vamos a resistir con creatividad. No, ya se le acabó la creatividad y se le acabó la resistencia. Mírale la cara. Es Botox. Me da cabello, me da cabello. Es que le tengo que dar la camisita de cuadro y la banderita de esa que es che, a serio. Yo, qué tipo más cheo. Y difícilmente no saquen de la lista de países que supuestamente pueden terrorizar. Esto es pataleta. Esto sí fue una pataleta, dice. Y difícilmente no saquen de la lista de países que venga el terrorismo. Claro, papi. Si ahora cuando empiece a cantar el rocha a ese que empiecen a rodar cabeza. No, ahora te van a meter en la lista de terroristas a ti. A ti y a todo tu comité central. Dos cosas que me han oferto. Y esas dos cosas nosotros no las podemos transformar. Pero hay también que decir, bueno, esto es lo que yo no puedo hacer. Todo lo otro que se puede hacer. Todo lo otro que se puede modificar. Todo lo otro que se puede innovar. Vamos a hacer. Este es un reporte realizado con la cooperación de Estudios Revolución. Mira el nombre que le han puesto a los estudios. Es que eso es un hombre. Pues ya no entrevistan a nadie. Ya estos reportajes son aburridos porque a ti no te encuentran. Hay nadie que diga, yo me erizo. Este taller de maquilado tiene 25 máquinas y herramientas. La protección de la fuerza de trabajo era garantizar las propias reparaciones nuestras y cómo buscar ingresos para los trabajadores. Aquí andan por los 7500 pesos. Usted que es ingeniero eléctrico. Es ingeniero eléctrico Pinocho. En su intercambio con quienes se elaboran en el Ingenio Díaz-Canel los convocó a seguir trabajando como hasta ahora para que puedan cumplir el sueño de echar a andar el coloso Uruguay. Mira que rata el periodista esta serie. Mira la nave en que anda, mira. Mira como lo cortaron rápido, pero siempre se los cogimos, mira. Trabajando como hasta ahora para que puedan cumplir. Mira los carros, mira los carros de Pinocho por allá atrás. Mira que rápido lo cortó el periodista para que la gente no vea, no lo vea. Mira lo de atrás, mira. Sueño de echar a andar. Mira lo de atrás, ahí lo están esperando. Ahí viene ese parqueo, ahí mira los tres anillos de seguridad que tiene. Tiene un miedo este tipo. Tiene un miedo a andar hasta en su propio país. Tenemos que proponernos que el año que viene puedan moler. Mira la nave espacial, esa que está atrás es de él y aquella también es de él también. Y mientras tanto este año seguir trabajando en el tema de la recuperación cañera, el aporte. Mira, me hizo Wichi. Ustedes están dando a otros centrales todos los trabajos que han estado haciendo. Yo creo que es muy interesante la manera en que pudieron buscarle otras tareas a la fuerza de trabajo para no perder la fuerza de trabajo calificada del central. Lo que están propiciando en materia de producción de alimentos, recuperación de pies de repuesto y bueno, lo que hay que terminar de la reparación. También durante la jornada en Jatibónico, el jefe de Estado cubano, acompañado por el secretario de organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. Esa es la jevita. Aquí ya esto está la cara, que esto es amor de hombre. Ya lo sabemos ya. No se escondan. El ministro de la sonrisa de la Mona Lisa. Este no habla. Este nada más así, mira. A pesar de las utilidades que tiene la cooperativa, gracias al precio de la caña, presenta múltiples deficiencias relacionadas con los bajos niveles de siembra y corte de caña en 2023. El deterioro de la maquinaria. Mira el mural que se han preparado. Mira el mural de escuela que se han preparado para recibir al canelón. Se nos quedaron 5.000 toneladas de caña por cortar. Este año hemos transitado por un problema que no hemos podido cortar casi caña por las inclemencias del tiempo. Ha llovido mucho. Esto es un suelo muy... Mira aquel tercer anillo de seguridad por allá atrás. Lo tienen castigado al sol al lado de la cerca. Mira, no sea que salga por ahí. No sé. Yo no sé qué va a salir por ahí. Bueno, mira para esto. Mira que por allá atrás. Mira que por allá atrás en la cerca ahí lo tienen de guardia. Es el tercer anillo. Este tipo anda con más seguridad que el presidente de los Estados Unidos. Dentro de su propio país. Desde que estamos hablando del país más seguro del mundo. Con el presidente más querido. Presidente que tiene una aprobación de un 90% según los comunistas. Y mira cómo tiene que andar. Mira cómo tiene que andar. Bajo. De mal drenaje. Hay que trabajarlo fuerte. Pero bueno, hoy es una situación difícil que tenemos. Bueno, ahora si mejor el tiempo podemos recuperar eso. Tienes con qué cortarlo. Yo el año pasado no teníamos pelotones. Esto es verdad que esto es una hora de teatro. Mira cómo se resuelven las cosas en el noticiero. Una culminada que fue un problema que ha tenido. Este año lo tenemos. Con sus problemas de limitaciones de lubricantes. Que ha sido uno de los más problemas que han incidido. El presidente analizó de forma crítica la situación de la empresa El Meso. Y los convocó a aprovechar todas las potencialidades que poseen. Para seguir adelante con lo que tienen proyectado. Al término de los encuentros. Se va a reunir con el pueblo. Con una representación del pueblo. Deja a ver si dejan que alguien se erice. O que alguien diga tenemos problemas. A ver. Deja a ver. Díaz Canel conversó con habitantes de Jatibonico. En su habitual intercambio con la población de cada territorio. Mira se le fue, se le fue. Mira la casucha esta. En su habitual intercambio con la población. Mira la casucha. Es que siempre. Mira la casucha que es a punto de derrumbarse. Al lado del centro. Del centro de veteranos. De cada territorio. Díaz Canel. Talía González. Canal Cubano. Una representación erizana. Ya está prohibido. Las encuestas esas. En la televisión. Los periodistas. Tú sabes que los periodistas. Los sancionan por la gracia esa. Es la orientación que bajó Raúl Castro. Que no quiere que más nadie se erice. No.